Así es, buenos días compañeros de hoy mismo, televidentes, efectivamente las autoridades policiales ya han informado sobre la identificación de al menos 12 personas que han participado en esta masacre en el Centro Penal de Mujeres en Tamar, en Francisco Morazán. Vamos a escuchar más detalles en este momento con el comisionado Miguel Martínez Madrid, portavoz de la Policía Nacional, quien ha dado a conocer esta noticia de última hora en donde ya hay 12 personas identificadas de haber participado. Además existen videos, ha señalado en donde se muestra la manera, cómo llevaron a cabo este lamentable hecho, personas que también guardan prisión dentro de este mismo Centro Penal. Escuchemos de inmediato el comisionado Miguel Martínez Madrid. La atención posible a este caso, que se está investigando, que no queremos ser imprudentes, no queremos correr riesgo de dar una información que después no se puede comprobar, queremos dar a conocer a la población entera que se están aplicando en su totalidad las 122 reglas de Mandela y que se está reconociendo el derecho de todos los privados de libertad, así mismo se les está tratando con dignidad. En el Senado, estamos en directo para noticieros hoy mismo sobre esta identificación de estas 12 personas involucradas en este hecho lamentable en Támara, en Notama, detalles para los televidentes de hoy mismo. Bueno, ya el señor director de planeamiento, estrategias, mejoras continuas y operaciones de la Policía Nacional, mi general Juan López Roches, ha dado a conocer de que hay alrededor de una docena de personas sospechosas del sexo femenino que se les está investigando y que están privadas de libertad, por suponer las responsables de haberle dado muerte a otras personas del sexo femenino en este centro penitenciario. También que estas personas, de una u otra forma, al actuar con armas de fuego, con piedras y objetos consoportantes, también pusieron en riesgo la vida de siete mujeres embarazadas, de 17 niños y 15 y 5 niñas que estaban en la casa cuna y que prácticamente son angelitos inocentes de lo que está sucediendo, esta riña mutua que podría ser y que podría existir entre la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. Comisionado, ¿qué sigue de ahora y de adelante? Ya una vez que la policía tiene indicios de cómo sucedieron los hechos, ¿qué es lo que sigue ahora de parte de esta desmotoridad? Una investigación continua, reforzar el recurso humano, la logística, investigar definitivamente, analizar el caso, que este sea un caso para estudio, para nuestros oficiales en curso, nuestros cadetes, y también prevenirse de una reforma para que esto no vuelva a suceder. La sinopsis o la dinámica de los hechos nos dan a conocer que según los rastros que fueron evidenciados en estas imágenes de las cámaras de seguridad, dictan una pauta activa de mujeres, posiblemente miembros de una Mara o de la Pandilla 18, pues actuando con armas de fuego en contra de la humanidad de otras mujeres. ¿Y el comiso de armas también? ¿Y el comiso de armas? Se ha realizado, estamos pendientes de un informe criminal por parte del INP, lo que es necesario evidenciar es el esfuerzo que hubo por parte de la Dirección de Sanidad Policial de enviar todas las ambulancias y colocar una brigada médica para darle atención a todas las privadas de libertad. Asimismo, que se operó inmediatamente trasladando a María Mendoza, quien es una persona que detuvo a la Policía Nacional por tener una orden de captura para extradición y oportunamente fue trasladada a la base de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales para ser entregada ante las autoridades de la DEA el día de mañana. Bien, muchas gracias. Carlos, ¿me escucha? Sí, la escuchamos, Jackie. Carlos, ¿tienen ya los nombres de estas personas, que son 12 las que habrían participado en esta matanza? Sí, pero no queremos ser irresponsables al momento de darlas a conocer, se puede evidenciar en los videos y también haciendo uso de la toma de declaraciones de las personas que sirvieron como testigos de este hecho y las otras víctimas que sobrevivieron, pues estarán dispuestas a dar a conocer también en los nombres de las que tuvieron cierto grado de participación y también de responsabilidad en este hecho directivo. También estaremos haciendo uso de los análisis videoforenses de las cámaras de seguridad que oportunamente grabaron los hechos y que registran a mujeres armadas matando a otras mujeres. Es lamentable. Sí. ¿Y ellas están vivas o no murieron en todo lo que pasó ahí en esta reyerta? Por el momento no estoy en capacidad de informar ese extremo, pero le aseguro que una vez que tengamos el informe ya investigativo por parte de la DPI con la colaboración del INP, podremos dar esa información. Lo que sí podemos informar es que la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad también, lamenta profundamente lo sucedido y se están haciendo las acciones necesarias para prohibir y que esto no vuelva a suceder y un llamado a atención para todos los compañeros policías que están siendo enviados a realizar estas operaciones oportunas para que prevalezca el orden y la seguridad de un ambiente fraterno en estos centros penitenciarios. El mensaje por parte del director estratégico, por parte del señor ministro de Seguridad y del director general de la Policía Nacional es que tratemos con mucha dignidad a los privados de libertad, que les respetemos los derechos humanos y entendamos que ellos están ahí por una situación, de un ambiente situacional donde cometer un error. Y ahora nos toca a nosotros apoyar a salvaguardar la vida y el interés de estos centros penales. Bien, muchas gracias. Si no hay más preguntas, compañera, vamos a volver con ustedes al set principal de Noticiero hoy mismo.